Esto hay también... Ah, fotos más instantáneas. No, bueno, se quiere que también le quitan palicura, pero por si no es en otro lugar. Ah, voy a ver tu foto, ¿sabes? Ah, me caña en base. Es un texto. ¡Gracias! Ya está, a mí no se nos quedó. Víjame que vamos a ver, tú no me choco. Es un texto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!